Han tirado mis cenizas por el mar, ahora nadie va a volver a hablar Sacudo el suelo con mi alma, embriago al cielo con mi calma He visto la muerte cargada en su espalda, he visto su sonrisa en la cara y hoqueada He visto mi mirada noqueada, me han dicho que un ángel solo es un fantasma Como a las compañías se han hecho familias, con pocas fichas me gano partidas Voy en contra de la expectativa, gasté las horas infinitas, mi mundo es fantasía He tocado el techo con mi pecho, tú lo has hecho He fumado unos joints con el charla, he seguido el camino recto y aquí estoy No hay nuevas cosas, estoy lidiando con mis planes y las discordancias Redescubriéndome entre la miseria, otra jornada más de mierda y viento Siento no haber dado más pero ahora estoy metido, tranquilito con los míos o a lo nuestro Son fragmentos de recuerdos congelados, todo empieza por te acuerdas cuando Nunca he terminado de enderezarlo del todo, porque siempre estás tirando al plan complicado ¿Qué le vamos a hacer si no me aburro, paso elijo yo el sitio donde caerme desmayao? Hey primi, no tuve que aprender en Swahili, te quedaste ahí buscando la síntesis, lo fácil No me he olvidado de montar en el beat, esto va de dar pedales como en bici Muy bien, yo soy mi tuve que aprender en Swahili, te quedaste ahí Mitkaz, 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 mitkaz Suscríbete el canal Suscríbete el canal Suscríbete el canal